Gasolina, dale, salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Taco, tringo, costa, chorizo, sombrero, gato, negro Mojito, por favor, báilame Bacalao, muy bueno Gasolina, muchas gracias Macarena, mi amigo, mi Navidad local Antonio Bandera, salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Desesperado, sin cortado, corazón, la mamá, arriba Selena, conmigo, mejor que machete, chilada Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro Uno, dos, dos, tres, tres, tequila, sal, 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 sal Tequila, corazón, tequila, corazón, corazón, cerveza, muy bueno Muy bueno, muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Hola, sombrero Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno